El municipio de La Dorada contó con la visita del Procurado Regional del Departamento de Caldas con el fin de realizar dos actividades importantes para el municipio. Luis Alberto Castañeda, Procurado Regional, expresó que la capacitación que se les ofreció al Gabinete de la Administración Municipal tenía la finalidad de reafirmar los conocimientos en el tema de prevención del daño antijurídico y conciliación prejudicial. Por otra parte, se realizó una audiencia ciudadana en donde participaron concejales, veedores ciudadanos, la Mesa Municipal de Víctimas, Bomberos, Juntas de Acción Comunal, la Defensa Civil y Comunidad en General con el fin de escuchar las quejas y las inquietudes y poder ser un puente entre la Administración y la comunidad. Bueno, se hizo una capacitación al Gabinete Municipal de La Dorada Caldas en conciliación prejudicial y prevención del daño antijurídico y también hicimos una audiencia ciudadana con todas las fuerzas vivas de la municipalidad, veedores, bomberos, acciones comunales, concejales, con todas las fuerzas vivas del municipio porque esta Procuraduría, en cabeza del doctor Fernando Carrillo, como Procurador General de la Nación ni Alberto Castañeda como Procurador Regional de Caldas, estamos de cara a la ciudadanía, escuchando sus quejas, sus inquietudes, para que la Procuraduría pueda ser un puente entre la Administración y la comunidad. Por eso venimos hoy acá a La Dorada para escuchar las quejas, el clamor de la ciudadanía y tratar de ayudar en la solución. Bueno, ¿qué parte le podemos dar a la comunidad que estuvo allí? ¿Hay la posibilidad de que algunas cosas, sobre todo en el tema de la salud, de víctima, se puedan tomar algunas soluciones? Sí, estamos en eso, estamos en eso. El Procurador General ya suspendió, en el caso de la salud, al Superintendente de Salud lo suspendió tres meses porque no hizo lo necesario para evitar que Medimás entrara a operar. Eso perjudicó notablemente a los usuarios de la salud en el país. Y entonces estamos aquí en La Dorada para escuchar las quejas de los usuarios de la salud y tratar de mediar y tratar de que la Procuraduría esté pendiente, defendiendo los intereses de la comunidad, que es nuestra labor y nuestra razón de ser. Bueno, ¿el mensaje para la comunidad para que confíe y crea que sí existe una ley y que el gobierno puede colaborar? Que la comunidad de La Dorada, del Departamento de Caldas y de Colombia en general, sepan que la Procuraduría General está pendiente, defendiendo sus intereses. Que crean en la Procuraduría que vamos a estar al tanto de todos los municipios, de todas las personas, de todas las entidades, para que la ciudadanía sea atendida como debe ser.